Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan hoy les damos la más cordial bienvenida a la que va a ser la última sesión del seminario internacional que en su versión de este año está a cargo el profesor Paul Knott. Le volvemos a dar infinitas gracias por haber aceptado la invitación, por acompañarnos en estos días, invitarnos a ejercitar ese arte de la lectura lenta y poder aproximarnos a este texto desafiante de Benjamin para una crítica de la violencia con nuevas claves, nuevas preguntas que es lo que permite este ejercicio del pensamiento en común así que sin mayor preámbulo y nuevamente agradeciendo a estudiantes, profesores y la comunidad en general que está convocada a esta instancia, te doy la palabra. Gracias Marcela y gracias a todos y todas Otra vez les agradezco hoy en el final día especialmente por haber sostenido la conversación y las lecturas durante una semana. Estamos llegando ahora al punto clave que es la cuestión de la justicia que me interesa mucho mucho a mí, que forma parte de mi trabajo de hoy y es una cuestión en Benjamin que abre el ensayo, la tarea de una crítica de la violencia puede circunscribirse a la exposición de su relación con el derecho y la justicia. Así empieza el ensayo en las palabras de Benjamín y Pablo Ibarzún, traductor. Y justicia es más de un concepto, es un deseo. Tiene que tener algún contenido, aunque el contenido es algo cuestionable cuando decimos justicia, porque si supiéramos lo que contiene la justicia, por ahí lo tendríamos o algo así. Saber el contenido es una forma, una parte de la llegada de la justicia, ¿no? Queda un misterio siempre. ¿Qué será? ¿Cómo funcionará la justicia cuando finalmente llega al planeta? Entonces, es una palabra un poco extraña, distinta que la vida que comentamos ayer y vamos a seguir comentando ahora, pero comparte algo. No es algo, digamos, gramático, sino algo que tiene que ver con querer decir algo total o querer decir algo que no existe. Y van a ver que con la palabra justicia, que quiere designar algo no existente, que Benjamín en sus notas muy tempranas de 1916 negaba ese aspecto de la justicia. Entonces, para mí, usa la palabra justicia en ciertos momentos, pero también es muy sospechoso. Porque siempre designa algo no existente y Benjamín dice que la justicia tiene que ser algo que pertenece a todo que existe. Hay un conflicto lógico ahí, según Benjamín. Algo que queda a venir, pero que tiene que tocar a todo que existe, según Benjamín. Bueno, empezamos con la cuestión del derecho y ahora vamos a girar la atención y hablar un poco sobre la justicia que usa al principio como concepto adentro de su crítica del derecho. Pero cuando llegamos al fin del ensayo, no usa la palabra justicia más. Desaparece de algún modo y desaparece durante el párrafo 18, que es para mí el párrafo más difícil, más confuso. O yo soy, es mi problema, seguro, no el problema de Benjamín. Que vamos a comentar un poco si llegamos ahí. Primero vamos a repasar un poco lo que hicimos ayer y llegar a lo que no hicimos, que es discutir otra definición, otro contenido de vida bastante particular. Dijimos ayer que la cuestión de vida en el ensayo de Benjamín es ¿qué es la vida si no es mera vida? Repasamos un poco la historia de las categorías sin categorías, sin categorías, sin categorías, blos y rein, mera y pura. Y llegamos a la frase de Benjamín que es vida no mera y no pura, sino toda. Es la frase que usé en el ensayo. Toda vida, alles Leben. Que se puede interpretar de muchas maneras. No queda claro en la gramática alemán qué significa. Puede ser todos los seres vivientes. O la agregación de todos los seres vivientes, algo así. No se puede leer como fuerza viva, como vitalidad. Eso sí, alles Leben. Aunque no dice que no. Vamos a tratar de interpretar eso a través de dos textos bastante esotéricos. Ustedes pensaron ya que los textos eran ya suficientes esotéricos, pero no. Vamos a llegar a un nivel de esoterismo muy alto. Un candidato para el alles Leben, toda vida, es relacionado al Reines Leben de Hegel, que trata de representar la vida compartida en la Trinidad entre espíritu, padre y hijo, mortal y eterna. Pero toma otra forma secular, para decirlo así. Y Benjamin lo llamaba el problema psicofísico. El psicofísico es, según mi opinión, el alles, la toda de la toda vida. Toda, para por lo menos los seres humanos, porque no deja a lado los dos puestos clásicos de la ruptura humana entre mente y cuerpo. Pero va a tomar otra forma, que es la forma de forma. Forma es una versión del problema psicofísico que supera la división entre mente y cuerpo y no retiene esas categorías. Entonces, mi opinión, que si llega a decir Benjamin que es alles Leben, toda vida, él hubiese referido al problema psicofísico. Bueno, es muy esotérico, porque cuando pensamos de vida, pensamos vida, con todos en la época, pensamos en la naturaleza o la biología. Lo que era como el blanco de la batalla de Heinrich Rickert, el profesor de Benjamin ahí en Freiburg. Heinrich Rickert tomó la oportunidad de luchar décadas contra la reducción de la vida cultural a la vida mera. Y para él, vimos ayer, era análogo a vegetar. No tenía suficientes determinaciones para él. Pero Benjamin no retoma la cuestión de Bergson, ni siquiera de Nietzsche, ni de Kant, que tenía una idea del Leben bastante interesante. Lo voy a mostrar acá, porque es muy interesante. Según lo que sé, nadie... Eso me parece que traduje en Google Translate. Perdón, Elizabeth y todos los traductores acá. Acá es... Es el momento en la metafísica de los siten, de los costumbres. Creo que se traduce, ¿no? En español. Sí. Donde para decir qué es un siten, qué es un costumbre, Kant tiene que decir qué es la vida. Es un momento clave y tiene una definición alucinante, muy kantiana. Que es la capacidad de desear a través de las representaciones que uno hace. O actuar en acuerdo con las representaciones hacia que uno los deseos apunta, ¿no? Bueno, por lo menos vemos que es mucho más complicado, tiene muchas más determinaciones que la mera vida de Rickert, ¿no? Pero todo lo moral se impone después. La moral no tiene nada que ver con la vida en sí. La vida en sí es teleológica para Kant. Y una teleología que relaciona el deseo, las representaciones mentales y la acción. Es la definición de Kant. Bueno, el problema psicofísico tiene algo que ver con la definición de Kant, la estructura, la constelación de Kant. Porque trata de reunir capacidades del ser humano en un complejo bastante complejo. Que abarca muchas cosas que queremos decir que sí pertenecen a la vida. Y aún más que Kant. Así que vamos a empezar. Empezamos con una oración. Acá tenemos las notas que pertenecen, que escribió justo después, ¿no? De la crítica de la violencia. Esquemas sobre el problema psicofísico. Es un fragmento. Y gracias a Alexis por transcribir del scan horrible. Vamos a leer primero la primera oración. Está hablando de las dos partes. Y los esquemas van por varias posibilidades de integrar o de pensar juntos los dos lados de la división. Que no se expresa siempre de la misma forma en la historia de la filosofía. Tenemos cuerpo y espíritu, Geist und Leib. Tenemos Leib und Körper, cuerpo sentiente, puede ser, y cuerpo físico. No sé si tengo más acá. Pero hay como seis o siete esquemas. Uno es cuerpo sexual y no sé qué. Entonces trata de ver no solamente algo arquetípico como cuerpo y mente, sino las formas reales que tomaron en la historia de la filosofía. Entonces acá empezamos con algo que queda muy cerca del Hegel temprano que leímos un poco ayer. Que es el Leib. Que es un cuerpo metido en el mundo de la percepción. Para Benjamin acá. Entonces es un esquema bastante católica. Un lado corrupto y un lado elevado, digamos. Geist und Leib. Bueno, acá propone en la primera oración que son idénticos. Y solo son distintos aspectos de la misma cosa o distintas formas de ver. No son objetos, pero... Y acá propone algo para mí revolucionario. Que la zona de su identidad se llama Gestalt. Se llama forma. Ahora vamos a abrir un texto de Eric Unger, que es el bastante esotérico. Y van a ver que la palabra Gestalt forma, pero Gestalt es más que forma. Gestalt es una organización de puntos que juntos forman una figura. Figura es mejor, la traducción figura sería mejor. Porque no es una forma de materia sin forma, digamos. No es forma y contenido, sino cosas distintas, cosas muy diferentes, como mente y cuerpo. O acción, deseo y representación que van juntos en una figura, ¿no? Y esa palabra, concepto, esa figura de figura, precisa mucho más una cuestión en Unger. Lo hace percibible. Un problema en Unger, ¿qué es? ¿Qué es la unión de espíritu y cuerpo? ¿Cómo se ve? Y para Benjamin hay un momento estético, un momento constructivo, que es el Gestalt. Sí, tiene sentido. Estamos empezando, pero por ahí tienen preguntas. ¿Quieren orientarse un poco? Sí, quería solamente... No sé si podías ahondar un poquitito en la diferencia con Form. Tal vez, justamente porque hay una trayectoria de lo bello, por un lado, ¿no? Y una trayectoria de lo sublime, por otro lado, ¿no? Entonces, justamente la diferencia del uso de esas palabras, ¿no? Ya el canto, ¿no? Sí, por ahí sabes, pero de que yo sepa, Kant no usa en momentos claves la palabra Gestalt. Forma es como una determinación fundamental de la percepción para Kant. Y Gestalt no tiene nada que ver con el espacio. No tiene nada que ver con la percepción. Uno no percibe el Gestalt. El Gestalt es lo que te hace posible percibir. Vivimos en un Gestalt. Vamos a ver cómo lo desarrolla. Y no lo desarrolla acá, justamente. Pero... No hay ningún órgano que vea un Gestalt. Y, bueno, hay toda una teoría del Gestalt en esta época que proviene de... Me olvido de nombres cuando hablo otros idiomas que se me van. O sea, es un problema mental. Igual, los teóricos del Gestalt tempranos están desarrollando un concepto del Gestalt que... No, perdí el hilo. No, perdí el hilo. Claro. Que es más como un... Un... Una entidad... Con sentido. Que es más como un... Un gestalt será, por ejemplo, un objeto en cuanto te sirve para algo y pertenece a tu mundo. Un gestalt puede ser una serie de notas de música, pero no como serie de notas, sino como figura integrada que tiene su gestalt. Que es una cosa entera en sí. Tampoco se puede analizar un gestalt. No sé si ayuda. ¿A qué dirección querías ir, Willy, con esa pregunta? Tengo claro dónde quería ir, pero creo que se va a desviar mucho. Entonces, podemos a lo mejor tomar luego. Ok. Avance por ahí. Bueno, por ahí volvemos cuando llegamos al gestalt otra vez. Lo que tengo planeado es resumir un poco el argumento de Erich Unger, que era un ser, se doctoró en Berlín, era amigo y en el círculo de Oscar Goldberg. Y ese círculo tocaba en muchos puntos los círculos de los expresionistas, especialmente los que escribían literatura y poesía, Georg Heim y otros. Y Benjamin y Sholem iban y venían en ese círculo. Oscar Goldberg era el centro y es una figura no muy conocida hoy, pero era muy importante para Benjamin y Sholem en esa época. Funcionaba como un judío místico en el centro de este círculo escribió un libro muy interesante que inspiró a Benjamin releer la Biblia, que se llama La actualidad de los hebreos. No creo que exista en español. Eso es Oscar Goldberg. Pero era un místico, un poco fascista y problemático en el círculo hasta un punto de que Benjamin en un momento no podía aguantarlo más. Hay una escena que escribe Sholem, donde Benjamin no puede ni darle la mano porque lo repulsa. Ese es Goldberg, que es un místico más. Al lado se encuentra Eric Unger, que era teórico de lo político. Su disertación fue sobre el problema psicofísico, que para él era la clave para solucionar todos los problemas políticos. No teníamos que llegar a la justicia, sino a una solución al problema psicofísico. Y en su libro de 18, creo, Política y Metafísica, que recomiendo, no sé, alguien tiene que traducirlo al castellano, porque todavía contiene una vitalidad de pensamiento vibrante, muy importante. Quiere decir que la política depende de cómo solucionamos el problema psicofísico. Y que no solamente la política, sino que la historia, que es una historia de catástrofes, donde la justicia nunca viene, es una historia catastrófica porque no hubo una solución al problema psicofísico. Solucionarlo y la historia para de ser una historia de catástrofes. Un non-catastrophic politics, una política no catastrófica. Es imposible, dice él, si no es metafísica. Metafísica significa que hay una orden más alta donde se integra el espíritu y el cuerpo. Unger lo llama metafísica. Benjamin trata, a través de Hölderlin y otras figuras, llegar a una esfera, lo que llama él, la esfera neutral, donde no hay diferencia entre sujeto y objeto. Pero cuando lee a Unger, dice, ah, mi amigo. Como Nietzsche, cuando lee finalmente a Spinoza, dice, ah, tengo un amigo. Y Benjamin no tiene, Benjamin era un tipo muy crítico. Leía cosas y, bueno, sacaba una cosa, pero el resto decía, es horrible, inmoral, no lo puedo leer, lo tenemos que tirar, puedo rescatar este detalle solamente. Con Unger no, con Unger seguía muy interesado. Bueno, un par de cosas sobre el texto de Unger, política y metafísica. El problema con las soluciones o los no soluciones, el problema psicofísico, es que nunca llegaron a la pluralidad, a la multiplicidad. Piensan solo en dos, un cuerpo que es uno, y sabemos que el cuerpo no es uno, tiene órganos, tiene muchas cosas, ¿no? Entonces el cuerpo no está unido en sí, tampoco el espíritu. Tenemos que llegar a entender esa multiplicidad. Dice también que cualquier posicionamiento, digamos, de un ideal, propuesta de un ideal, requiere una aproximación a la condición ideal, y eso para él se llama march, to march in place, no ir a ningún lado. ¿Cómo se diría? Estar marchando en el mismo lugar, ¿no? Marchando sin moverse, o caminando sin moverse. Claro. Entonces, estamos con varios ingredientes. Hay un problema psicofísico, pero si pensás que va a unirse en el futuro, con algo que se llama la justicia, y vas aproximando eso, ¿a ningún lado por qué? Porque no sabemos cómo va a ser después de la justicia. No podemos tener experiencia post-justicial. Y eso, ahí, Benjamin pensó, es mi amigo intelectual. Porque, ¿qué va a hacer la justicia? Podemos decir, va a solucionar nuestros problemas, no va a haber más violencia. Pero, ¿cuál es la experiencia de no violencia? No sabemos. La única manera de atraer a la justicia es tener la experiencia post-justicial, ¿no? No es como... It's not to bring justice upon the earth and have a big judgment day. No es traer la justicia a la tierra y tener un gran día del juicio final, ¿no? Yeah. And, okay, I'm going to speak a little in English. Maybe you help me. Judgment is not justice. El juicio no es la justicia. Justice is not justice. La justicia no es la justicia. La justicia es un medio o un medium para atraer otro modo de justicia sin violencia. Eso quiere decir que la experiencia post-justicia no puede ser un logrado. Eso quiere decir que la experiencia post-justicia no puede ser un logro, no puede ser algo que se logra. Podemos escuchar aquí algunos de los pensamientos de Benjamin acerca del tiempo. Por ejemplo, Unger piensa que los comunistas y los anarquistas saben que no es la justicia que queremos, es un mundo diferente. Unger piensa que los comunistas y los anarquistas no es la justicia lo que quieren, sino otro mundo, ¿no? Eso tendría que ser un mundo sin ningún lucho. Eso tendría que ser un mundo sin batallas, sin lucha. Así que incluso la paz o lo que llama justicia no es un mundo de post-justicia. La experiencia de un mundo de post-justicia no corresponde, ¿no? A un cese de las hostilidades. No corresponde a fuerzas equilibradas en equilibrio, ¿no? It corresponds to a system of forces. Corresponde a un sistema de fuerzas. A system of forces where all of the possibly opposing forces un sistema de fuerzas en la que todas las fuerzas que posiblemente se oponen have been included in the system from the beginning. Están incluidas o han sido incluidas desde el comienzo en ese sistema. A post-justice scenario is an integrated world where the forces that used to fight El escenario post-justicia es un escenario donde las fuerzas que antes batallaban take each other into account when they act. Se toman en consideración unas a otras cuando actúan. Para mí este es el pensamiento más revolucionario más fuerte con el que me he encontrado. Maybe you can't see it. Muchos no puedan verlo. Luego dice que este problema de la integración de fuerzas de antemano no es nada más que una expresión del problema psicofísico. porque el problema psicofísico toma forma de gestalt. Él no dice eso pero con Benjamin podemos decirlo. Lo llama un vielheitsnexus una a plurality nexus un nexus de pluralidad con que no hay ninguna analogía natural. Es decir que el problema psicofísico siempre se solucionaba adentro de un individual pero el psiquis el geist contiene no solamente nuestro cuerpo no es una relación solo con el cuerpo sino también con los cuerpos de otros y de la manera de de actuar juntos y relacionarse entonces la mente ya tiene eso el cuerpo también ya tiene eso estoy con otros mi cuerpo se orienta hacia ellos entonces el problema psicofísico es un problema de la pluralidad del fieldheits existence de la existencia plural estoy mirando mis notas bueno ven la dirección más o menos del pensamiento o queda totalmente enigmático todavía podemos abrirlo más podrías abrirlo un poco más bueno es un poco problemático pero él propone el ejemplo del folk del pueblo un pueblo y no es un pueblo fascista en ese sentido no porque es una combinación de fuerzas que toma en cuenta tiene en cuenta las otras fuerzas no trata de de borrar las otras fuerzas no es como una totalidad igual habla del folk que es una pluralidad que tiene un programa el programa es el geist des volkes es el espíritu del pueblo y el pueblo toma una forma toma una forma para lograr llevar a cabo el programa ¿no? es un ejemplo es significa para él redefinir la mente o el espíritu como algo que quiere dice ¿cómo se dice? overtake pasar sobrepasar sobrepasar que quiere sobrepasar el curso de las cosas materiales en el mundo no se puede expresar el espíritu sin las cosas materiales en el mundo pero su curso natural se adopta y se cambia el espíritu de plural una formación social pero social no en el sentido social tiene un sentido bastante tecnocrático bastante chiquito porque el objetivo el idea de la pluralidad es algo que la pluralidad crea forma inventa esa pluralidad carece de unidad ¿otra vez? carece de unidad es lo que no hace unidad no tiene que haya singularidad es como una coordinación de fuerzas donde cada fuerza es una imagen muy linda del comunismo cada fuerza para actuar tiene en cuenta las otras fuerzas sus propósitos y sus direcciones es muy abstracto igual pero es un programa pueden ver un poco como la frase alles leben toda vida puede ser análoga a el Field Heights nexus de la existencia el el nexus plural de la existencia ¿no? it's a gloss on that phrase and I think como no sabía no dice que es toda vida y no tiene una teoría ahí fue pensando como como hacía Benjamin y bueno anotaba acá estas notas estas son unas partes ¿no? y agrega otros momentos como el proceso histórico que a una no le interesa pero está trabajando la misma idea acá nuestro cuerpo sentiente no es por tanto algo que en sí mismo está esté integrado en el proceso histórico sino el eventual estar en él estar en él su modificación de forma en forma no es en función del acontecer histórico ven que Benjamin empieza a traducir los pensamientos de un un paisaje histórico como cambia el vielheits nexus de gestalt a gestalt de hecho tengo que voy a leerlo en inglés porque comentamos un poco acá para que vean saben que el sujeto pero no es decir sujeto es un complejo que no es un sujeto que conoce objetos o que ve objetos percibe objetos pero el sujeto de la vida digamos es una conjunción de espíritu y cuerpo lo llama el cuerpo viviente o el cuerpo vivo y el cuerpo vivo ahora toma el lugar de la cuestión de la vida el cuerpo vivo el cuerpo vivo es lo que queremos seguir el cuerpo vivo no es el cuerpo de un individual no es el cuerpo físico material biológico es un cuerpo vivo que va más allá de un individual y hace una distinción entre cuerpo somático y cuerpo viviente y el cuerpo somático tenemos una representación del cuerpo somático aunque no sabemos mucho de él es más o menos el problema clásico del cuerpo y de la mente en el que percibe y siente placer y dolor pero el cuerpo viviente que tenemos también va mucho más allá de eso no habla del folk del pueblo pero es algo parecido él lo llama la humanidad y eso lo trata en el tercer la tercera sección live claro live ven en live la palabra leben live es el cuerpo viviente pero el leben del cuerpo va más allá de la fisiología con el cuerpo viviente pertenece al dice Benjamin a la humanidad con el cuerpo somático al dios se refiere acá a la violencia y el el derecho es inmoral porque toma el cuerpo somático como su propiedad y puede expiar sus problemas a través del cuerpo somático el cuerpo fisiológico pero eso pertenece a dios porque dios lo creó lo que tenemos que pertenece al derecho y a la sociedad es el cuerpo viviente el cuerpo viviente extiende a toda humanidad toda humanidad que se cree acá es muy it reminds us a lot of Marx nos recuerda mucho a Marx en el volumen uno del capital donde Marx dice que los humanos tienen un espíritu pero su cuerpo humano pero su cuerpo está hecho de naturaleza es decir que los humanos integran a sí mismos objetos naturales y ellos son efectivamente parte de su cuerpo o de sus cuerpos claro se se en el último párrafo donde dice lo inanimado la planta el animal es lo que absorbe dado que al fin de cuentas de su vida como de sus miembros forma parte de todo lo que sirve a procurar su felicidad los miembros del cuerpo viviente son todos vida y no vida ok Alexis si siento que en estos pasajes sentí más espinosa en realidad que en alguna parte también porque hay varios textos sobre la percepción sobre los modos de percibir en estos textos de juventud y generalmente están dedicados a Kant pero acá claro hay una cuestión que es un poco interesante respecto de este cuerpo físico y cuerpo como sintiente sentiente que lo traducen como en español con un cuerpo que básicamente es el de la percepción entonces son separados pero al mismo tiempo son una unidad en un cuerpo es como un paralelismo entre el alma y el cuerpo en espinosa hay un paralelismo en el sentido de que son distintos pero al mismo tiempo son lo mismo o tú los separarías como dos o sea porque son Benjamin dice como son formas ¿no? están delimitados por formas uno es histórico uno es producido o tiene una influencia histórica dice en algún momento los propios órganos y miembros de la percepción están determinados históricamente pero por otro lado el cuerpo físico no se termina o yo no lo terminé entender muy bien respecto a cuál es el papel entonces que cumple el cuerpo físico ¿no? porque dice que es el cuerpo de la humanidad también ah no el cuerpo el cuerpo viviente el cuerpo no somático es el cuerpo de la humanidad y acá también como en Marx tenemos un pensamiento casi como el el ser el ser el ser el ser la especie claro y entonces Marx ya muy fuertemente cambió el problema psicofísico ¿no? cuando dijo que el ser humano no es un individual es una especie un ser especie y que hay un dependencia entre individuales que no se puede borrar entonces no hay uno no puede vivir solo como Robinson Crusoe es un chiste entonces para volver al tema una manera una manera de evitar la historia catastrófica la violencia es borrar el individual sacarlo de la ecuación y pensar la pluralidad no como un grupo de individuales actuales Benjamin no es el único que piensa eso podemos pensar en Deleuze y otros pero tampoco Benjamin quiere volver al al cuerpo sentiente solo como Deleuze y a veces Nietzsche como si volviéramos a la percepción tendríamos una conexión más directa o no sé pero no tiene contenido moral o político hay que definir el ser humano como un ser político cuyas fuerzas ya están pensadas por un sistema de fuerzas sin el que no hay fuerzas individuales será la toda vida no puedes destruir uno destruyendo uno no logra nada de hecho porque el único individuo es el es la conjunción de fuerzas bueno es una manera muy metafísica de solucionar el problema de la violencia ¿y cuál es perdón el estatuto de ese individuo ahí no porque cuando cuando dices bueno borrar al individuo borrar lo individual sería la forma no de lograr por decirlo así la justicia claro uno podría decir borrar la ilusión ¿no? pero sin embargo esa ilusión es una ilusión históricamente muy concreta ¿no? o parece serlo ¿no? en términos de organización de las sociedades ¿no? entonces la pregunta es ¿qué sería primero qué estatuto ontológico por decirlo así tiene ese individual ¿no? o individuo y luego qué significa borrar ahí porque claro bueno es sin sangre porque no tiene que ver con el cuerpo somático creo que este tratado sobre el problema psicofísico es la continuación de la crítica de la violencia tratando de abrir unos conceptos muy cerrados y abreviados en el texto y uno es claro ¿cómo cuál es una violencia sin sangre o la violencia divina? hay que ver lo que lo que señala con la cora ese grupo y el acto de Dios que borrar sin sangre ahora está tratando de expandir que los dos voy a vamos a parar creo y hacer pausita pero no sé si ustedes en Chile dicen hito y hita todas palabras pero están acá abajo mis amigos venezolanos que vinieron para el Thanksgiving y dicen hasta todo tiene un hito y un hita hasta más ratito sí palabrito beniamincito y bueno hace el mundo algo bastante manejable así que Unger y Benjamin creen que la experiencia religiosa es el modelo y no solamente la experiencia religiosa para volver a la idea de la experiencia post justicia podemos llegar a esa experiencia sin que la justicia venga si expandimos nuestras experiencias entonces la experiencia de un grupo de la eclesia por ejemplo ya es un gestalt la eclesia es un gestalt y es un modelo no es un modelo perfecto porque tiene una teleología tiene vectores de poder que no son anarquistas o comunistas también aunque la eclesia es una forma y su la idea de humber es genial no necesitamos revolución hay que hay que experimentar un mundo post justicia significa hay que tener otras experiencias con otras gestalt y por eso como dice benjamin en el programa de 1917 para un una filosofía avenir no sé cómo se venidera dice que la experiencia más alta es la experiencia religiosa porque forma gestalt y el liberalismo disuelve gestalt les dije que era una serie de pensamientos muy esotéricos poderosos según mi opinión pero hacemos una pausita claro descansamos un momento diez minutos voy a ver tengo las siete siete diez retomando gracias y y a se a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Qué? No sé. ¿Qué? 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 Es que cuando actúa una fuerza? Actúa como si fuera... Como si hubiese una realidad a la vez de lo todo, de todas las fuerzas involucradas. Y que esa... No es una totalidad, pero esa idea de las fuerzas... Lo voy a decir en inglés. Ahora voy a cambiar. Elizabeth, ¿me ayudas? Aquí estoy. Ok, gracias. Sí. Tienes una conjunción de fuerzas. Tienes una conjunción de fuerzas. Cada fuerza está anticipando que otras fuerzas. Cada fuerza está anticipando que otras fuerzas también están actuando. Y una fuerza solo puede actuar en tanto anticipando la realidad de todas las otras fuerzas. Y encima de eso tiene que actuar como si la conjunción de fuerzas estuviese ya operando antes de cualquier fuerza. Fuerza individual que actúa. Unger le llama a esto Gerechtigkeit, Justicia. Unger le llama a esto Gerechtigkeit o Justicia. Es Justicia sin Juicio. Lo dijiste en castellano, por eso no lo repito. Ahora no distingo. Una conjunción, un sistema de idiomas que cuando hablas todas las idiomas a la vez es la justicia. Por ahí es la verdad. Si quieren leer algo muy fuerte sobre la justicia en términos del lenguaje, hay un ensayo de Werner Hammacher que recoge la idea de la justicia del lenguaje de Benjamin. Pero no había llegado a esa idea todavía a Benjamin. En este momento. Entonces, Gerechtigkeit, Justicia no tiene nada que ver con Derecho. Derecho la palabra contiene, ¿no? El Recht ahí en el Recht. Recho. Y logra Unger separar lo que para Benjamin al principio del ensayo van siempre juntos, que es el Derecho y el Gerechtigkeit, la Justicia o Recht y Gerechtigkeit. Cuando están juntos, tenemos violencia. Si podés separar la Gerechtigkeit del Recht, la violencia no existe plus, según Benjamin. Bueno, antes de ver qué es la justicia para Benjamin, quiero ver si hay preguntas o comentarios. Andrés. Ok. Y me quedé un poco prendado con, no hay individuo, uno no puede vivir solo como Robinson Crusoe. Es un chiste. Bueno, aquí dicen varias cosas, digamos. Algunas banalidades, que obviamente no hay individuo, el individuo. Hay procesos o movimientos de singularización, de individuación. Y que un día como hoy, Robinson se encuentra con viernes, justamente, ¿no? Pero, ¿cómo hacerle justicia a esa individuación y también al chiste, digamos? Al chiste como un pequeño acontecimiento en individuaciones que se van encontrando, o singularidades, singularizaciones que se van encontrando. Y, obviamente, si la expresión hacer justicia puede sostenerse, pareciera que no, digamos. Si es algo que está por venir, digamos. Si no es, me parece ser posibilidad de algún quien que hace justicia, digamos. Bueno, pero hay un texto de Benjamin en que sugiere que sin humor no hay justicia. Sin humor no hay justicia. Bueno, ese es un fragmento sobre el humor, se llama así un fragmento 103. Y ahí distingue humor de Witz. Witz estaría asociado al juicio. Habría un juicio operando, ¿ya? Y el humor, dice, es una jurisprudencia sin juicio. Es una nota de los paralitómenas al ensayo sobre Kafka, ¿no? Es una nota que, por lo menos, ya no recuerdo exactamente, pero en las ediciones completas, hay unas notas que comienzan del 1 al 100 y algo, digamos. La nota que leímos hace unos días sobre, creo que era la 43, sobre verdad y no verdad. Está en esa misma numeración, digamos. Y tiene un título de humor. Una frase más fuerte es la león castellano en la traducción. En el humor se hace justicia a la cosa como tal, al objeto como tal. En el humor leímos al objeto como tal. ¡Qué bien! Entonces... Es una forma, podríamos decir, te voy a dejar continuar, pero podríamos decir que en el... En la búsqueda de otras formas de experiencia, el humor es un candidato que deja todo lo existente como es, lo cual no es muy fácil. No, tienes que sacar mucho para dejarlo como es. Y el humor es como una luz brillante, blanca, que quema todo lo demás y deja todo con sus defectos al aire. Pero sería una forma de experiencia, una experiencia, digamos mejor, sin forma, una experiencia de las cosas, en modo humorístico. ¿No? Sí. Y a la vez la distinción entre humor y rit. Ahí habrá otra pregunta, digamos, por ejemplo, sobre la... algo así como la poética de la talla en Raúl Ruiz. La talla que tiene varias... bueno, es intraducible, a ver si Elizabeth puede traducir la talla, pero que parecería estar más cercana, más del lado del Vitz, que al humor, como lo está entendiendo aquí Benjamin. Pero llego hasta Irma, porque hay que seguir. Perfecto. Sí, hay conversaciones que me parece que están por empezar acá, Andrés, con Willy, con vos, con Elizabeth, con Vanessa, con muchos, que podemos seguir en otro formato, espero. Sí, tuvimos una discusión bastante larga, no sé si se acuerdan, Willy y Elizabeth, sobre el talle, o con Willy, cuando estuvo acá, porque no tenemos ese concepto en inglés. Quería decir que en este momento para Benjamin, individualizar es un hecho del derecho, cuando te culpabiliza, te saca del nexus para Benjamin. Entonces es un instrumento del derecho para protegerse a sí mismo, saca uno que no... que te respasa, o algo así, y lo desangra de alguna manera. Entonces es el único momento de un individuo en la modernidad, según Benjamin, aunque no habla de la economía. Ok, a Catalina. Sí, mi pregunta iba orientada a una afirmación que habías mencionado... O no se escucha, Catalina, muy bien. Me voy a acercar al celular. ¿Ahí sí? Un poco mejor, sí. Mi pregunta va relacionada a qué implica la experiencia religiosa y su relación con la justicia, y teniendo en consideración el significado del tiempo moral, si hay una relación ahí con la demora. ¿O habría otra forma de como comprenderlo? Muy bien. Sí. Bueno, estamos en el... en la cruce entre... en el... ¿cómo se dice? Crossroads. En la encrucijada. Eso. Entre una teoría de justicia, que es striving to make the world into the highest good. Está intentando llevar al mundo, hacer del mundo el bien más alto. Y el mesianismo. Y todavía no... no tiene pensado bien la justicia como gestalt mesiánico. Y en estas notas, no. Y en el encuentro con Unger, no. Aunque piensa el juicio final como algo que, en cuanto se posterga, lo más justo que es la vida. No sé si me explico. The more you... the more... the final judgment, not the more. Let's put it this way. Um... It's an effect of the postponement of the final judgment. Es un efecto de la posposición del juicio final. That we have something that could be called justice. Que tenemos algo que podría llamarse justicia. But there has to be distinguished from the justice that would come when the final judgment comes. Pero tendría que distinguirse de la justicia que llegaría cuando llegara el juicio final. So there are two justices. Así que hay dos justicias. One puts an end to justice. Uno... una le pone fin a la justicia. It's what Benjamin calls the instantiation of justice. Lo que Benjamin llama la instanciación de la justicia. Creo que se puede decir instanciación. Que es mortífera. We see that in the Old Testament. When justice comes, everybody dies. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Cuando llega la justicia, todo el mundo muere. So you're right. There is something in delaying justice. Así que tienes razón. Hay algo en la posposición de la justicia. That's more just than justice coming. Que es más justo que la llegada de la justicia. But like Unger, we could say we don't know what it is like to live this just life before justice finally comes. Pero como Unger, podríamos decir que no sabemos cómo es esta justicia antes de que llegue la justicia. Usa una figura religiosa ahí, una figura judía, una figura cristiana también, el juicio final. Y piensa en el movimiento, pero no es el movimiento ideal, es el movimiento real. Que significa que en cada momento en la historia en la que podría llegar finalmente, el juicio final no llega. Y eso es el movimiento real de la figura. Y eso es importante porque Benjamin no acepta la religión o el judaísmo o esas figuras. Como son, ¿no? Los ve en una luz materialista, podrías decir, actual, diría yo. Para citar a Oscar Goldberg, que tenía su lectura de Génesis y de los libros de Moisés. Entonces, ¿cómo es el efecto actual de estas historias? O digamos, ¿cómo es el efecto retórico de la idea de la justicia final? El efecto retórico es, ¿qué esperen? No, esta vez no, esta vez no, esta vez no. No sé cómo se llama ese gesto. Pero no es leerlo como una sabiduría, 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 a bit of wisdom. No es una verdad el juicio final. Es una estructura y tiene un efecto en contra de lo que dice. Y eso es una manera en la que Benjamin lidia con el Tanakh, la Biblia judía. ¿No? Y eso aprendió del círculo de Oscar Goldberg, de Unger y Goldberg, que querían un judaísmo no nostálgico. Querían despertar el judaísmo actual en la Biblia. No sé. I don't think even with an actualized Judaism. Metraosis. Incluso, creo que incluso con un judaísmo actualizado. I couldn't, I can't accept my own Jewishness. No podría aceptar mi propio judaísmo. But it's better. Pero es mejor. Better than the nostalgic one. Es mejor, por lo menos, que el nostálgico. Que el judaísmo nostálgico. Thank you. Should we talk a little bit more about justice? Let's look briefly at Benjamin's notes. Vamos a hablar un poquito más acerca de la justicia y vamos a mirar brevemente unas notas. Estamos cansados y hicimos mucho y es un trabajo como de cucaracha, ¿no? De ir muy lento. Bueno, las cucarachas corren. Entonces no sé qué insecto será, pero es un trabajo de insecto que estamos haciendo. Igual, quiero ofrecer tres categorías de la justicia. Una que Benjamin rechaza. Que es la justicia como justificación. Y esa categoría contiene el derecho, contiene también el rasgo protestante, como la vía protestante del cristianismo. Que es el impulso de Luther para decir que la fe te justifica. Dios te justifica y por eso, solo justificado por la fe que le das al Dios, puedes llegar a la justicia. Es decir, que hay un medio y la justicia es un fin, ¿no? Vas a llegar a la justicia, ven la misma estructura. Yo tengo preparado citas de Adolf von Harnack y todo lo que leyó Benjamin en los años 17 y 18 para aprender la lógica protestante, ahí de la justificación. Igual, con el texto, el ensayo sobre la crítica de la violencia rechaza rotundamente la justicia como fin después del medio de justificación. Después trata de entender justicia como categoría, como condición, como principio, o lo que lo llama Kurt Hiller en su texto, el anti-Kane, un Weltreich, una reina del mundo, un reino del mundo, Weltreich, World Kingdom. Sí, un reino del mundo, creo. Bueno, justificación tenemos que dejar al lado, pero un estado, una condición de justicia es otra cosa, dice Benjamin, y llega a este punto. Igual hay señales de otra categoría, que es el gestalt del tiempo. Y ya empezamos a pensar eso con Benjamin acá, muy temprano, que va a tomar un rol, un papel más central. Después empieza acá, porque la condición tiene que ver con otro gestalt del tiempo. Pero no llega a articularlo así todavía. Entonces, tres categorías. Justificación, hay que dejar al lado. Condición, justicia como condición o principio, que está trabajando ahora Benjamin. Y luego el gestalt del tiempo, que es algo que le ocupa durante la vida, creo. No voy a hablar de la justificación, aunque es muy importante. No hay mucho escrito sobre la justificación en Benjamin. Benjamin es una categoría también kirkegaardiana, tiene mucho que ver con su paulinismo, su, no sé cómo se dice eso, su relación a Paulus, St. Paul. Pero, bueno, requiere trabajo, trabajo de investigación. Justicia como categoría o como condición, tiene un modelo que es el reino de los fines de Kant. Van a poder ahora poner al lado ese, el cuerpo viviente, el gestalt, el sistema de fuerzas de Unger y el reino de fines de Kant. El reino de fines de Kant es interesante porque dice que todos los seres humanos tienen que ser fines en sí. Y no pueden ser medios, o no pueden ser medios, sino protege el estado de ser, fines en sí, ¿no? Entonces yo te puedo pedir, por favor, me traes un vaso de agua. Pero si te trato como esclavo, es inmoral. No pertenece al reino de fines. El reino de fines es la justicia como condición, pero no hay movimiento, no hay vida. No hay relaciones, es todo centrado en el individual. Entonces buscaba, Benjamín, otra forma, una forma viviente de la comunidad de fines. Estoy buscando las notas. Vamos a mirar un poco las notas y luego... Acá están. No sé si va a poder... ¿Ustedes tienen las notas o no? Están en el archivo, pero... Tienen... Pueden abrirlas. O yo las puedo abrir en otra... Ventana. Perdón, que... Tengo que organizar ventanas. Ventanas. Ok, acá las tienen, ¿no? Traducidos por Pablo Oyarzullo. ¿No, Alexis? Sí, sí. Gracias. Ok. Vamos a mirar el fin del... Acá. ¿Ven el... eso donde subrayo? Sí. Muy bien. ¿Alexander, lo le darías? Voy a intentar, porque está muy chiquitita la letra para mí, pero... Ahí. Ahí sí. La gran detalle. Hay a saber la pretensión enteramente abstracta del sujeto a todo bien en principio, una pretensión que de ningún modo se remite a necesidades, sino a justicia, y cuya última dirección no concierne a un derecho de posesión de la persona, sino a un derecho a bienes del bien. La justicia es el esfuerzo de hacer del mundo el bien supremo. Muy bien. Y acá... Qué difícil enseñar por este medio tan jodido. Ok. Otra oración corta. La justicia no parece referirse a la buena voluntad del sujeto, sino que constituye un estado del mundo. Justicia designa la categoría ética del existente, virtud la categoría ética de lo exigido. La virtud puede ser exigida. La justicia, en última instancia, solo puede ser como estado del mundo o estado de Dios. Gracias. Ok. Acá tenemos unas notas sobre la justicia que toma distancia de Kant, Kant, porque Kant trabaja con un concepto del individual moral, que es un individual que es un fin en sí, pero que se posee como posesión. Pero no, él no, no puede, pues su imagen del mundo moral, o de su mundo moral, son individuales que se tratan entre sí en una manera moral. Es decir, no, they don't do any business with one another. No hacen negocios unos con los otros. Benjamin is already looking at people doing business with one another. Benjamin ya está mirando, considerando a las personas haciendo negocios unos con otros, ¿no? Y hacen negocios en relación al bien, ¿no? Es decir, lo que falta en la teoría de Kant es la recepción del tratamiento. La recepción del tratamiento. Cuando alguien me trata como un fin en mí mismo. Ah, no, es la recepción del trato, ¿no? Cuando alguien me trata como un fin en mí mismo. Yo reclamo ese bien para mí misma solamente. Así que en la visión de Kant Cada uno es un pequeño poseedor de su propio bien personal. El sujeto es aquel que Que es dueño del bien. Y Benjamin empieza a trabajar con esta idea. Él ve también esta idea en el socialismo. Y Benjamin empieza a trabajar con esta idea. Idea que ve también en el socialismo. Socialismo no es otra cosa que aquello que distribuye el bien A aquellos que ¿Lo siguen? No, que Lo necesitan. Lo necesitan. El bien se expresa a sí mismo solo en bienes. ¿Esto es? Bienes. Eso, sí. Eso. Que no solamente pertenece al capitalismo Sino al socialismo también de Marx. Los dos tienen el mismo problema Que la moralidad es Distribuir los bienes A los individuales Que lo necesitan. Que tienen un claim Que tienen una demanda Que tienen una demanda Que tienen una demanda Que tienen una demanda Pero dice Pero dice Within every claim To a distributed good For myself For me That I own Perdón, me perdí Porque no sos Posesionista Sí Sos individualista Sí Estás Metida en la Sopa de fuerzas Vamos a aclarar esto Y después paramos Perfecto Porque Él quiere establecer Lo que llama La categoría ética De lo existente Y eso va más allá De los individuales Porque en cada Necesidad Para un bien Para una cosa Comida O amor O lo que sea Que viene a mí Que vuelve Mi posesión Hay también Un demanda Un deseo Abstracto De la distribución Y de la bien Del bien en sí A justicia La justicia No se dirige Al derecho De cada uno ¿No? Si se dirige Al derecho De cada uno Puede haber Una corte Donde negociamos Y donde castigamos Los que no dan Los bienes A los que Que deberían Recibirlos ¿No? Ok Quiere distinguir Su concepto De la justicia Que es Streben ¿Qué más podemos decir acá? Un par de cositas Y luego Conversamos Y ya Dice Además La justicia No se refiere Al Goodwill La buena voluntad Del sujeto Pero es una situación Del mundo Un sustant del mundo En la que El sujeto Puede entender Que alguien Pertenece A Sí A sí mismo Alguien Donde hay sujetos Morales Donde El idioma De Donde Where the language Of the good And good things Makes any sense Donde el lenguaje Del bien Y de las cosas Buenas Tiene sentido Y eso Y eso Lo está desarrollando Benjamin Como algo Que no puede ser Reclamado Ni por un individuo Ni por una comunidad Podemos ver Que ya se está Encaminando A la cuestión De La justificación En la crítica De la violencia Aquí Un socialismo En el cual Todo el mundo Recibe lo que necesita Needs a ground In which What everybody needs Is already Taken into account Produce un terreno En el cual Todo el Lo que todo el mundo Necesita Ya está considerado That can't be something You wait for Eso no es algo Por lo cual Podemos esperar It's something That's already there The ground of needs Es algo que ya está ahí El terreno De las necesidades And it has to be Accepted Y tiene que ser Aceptado As it is ¿Cómo es? What is it in the world That makes these needs? ¿Qué es eso En el mundo Que hace Estas necesidades O que produce Estas necesidades? That's what Benyamin Calls the existent Eso es lo que Benyamin llama El existente It has to preserve The existent Justice Tiene que preservar La justicia existente He calls it A guarantee Lo llama Una Bueno Una garantía Una asevera Una garantía Un aseverar Sí Una garantía Gewährleistung Es un acto En alemán Es una palabra Bastante rara Pero Kant Lo usa En la doctrina Del derecho De las costumbres Es el acto Sumamente moral Para Benyamin Gewährleistung Del existente Gewährleistung Del existente Garantía Pero Como un acto Que lo preserva En la existencia Y eso es la justicia En este momento Es una condición Pero es una condición No que 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 Emerge Naturalmente O de sí mismo O es Coincide con la naturaleza El Los seres humanos Tienen que Que Lograrlo Pero es lograr Dejarlo como es Y eso es la fundación De Las necesidades Del socialismo Lograr Dejarlo como es Y dice Voy a dejar con Una frase Acá A ver Muy importante La responsabilidad Que tenemos Hacia el mundo Rescuarda Frente a La instancia De la justicia Es una Peculiar Sentence Porque No tiene Un objeto Es una frase Peculiar Porque no tiene Un objeto Directo No sabemos Resguarda Que cosa Pero está diciendo Que la justicia Que hace que Cada uno De nosotras Sea un Fin En sí misma O en sí mismo Has to begin With a Responsibility For the world That we already Have Tiene que Comenzar Con la Responsabilidad Por el mundo Que ya Tenemos Y solo se puede Hacer eso Si se mantiene A raya La instancia De la justicia Reparamos aquí Y conversamos Un poco Antes de De irnos Una Una Pregunta Perdón Ven Hay un poco El comienzo De un pensamiento Del tiempo O De un Paisaje Escatológico Pero no llegó Todavía ¿No? Hay que Defendernos De la instancia De la justicia Alexis Sí Como preguntarte Un poco Por la parte De la justicia Que tiene que ver Con el perdón Porque un poco Más abajo Del fragmento Remite al Al rezo Del padre Nuestro ¿No? Del perdón A nuestros Pecados Sí, sí Y eso aparece Y eso aparece También Muy fuertemente En el final Para una crítica De la violencia La cuestión De perdonar Por ejemplo En la banda De Corra Corra ¿No? Que son De alguna manera La diferencia Con Niove Sería El perdón El perdón De los pecados ¿No? Hay una cuestión Y preguntarte Un poco Por los términos Que por ejemplo Que tienen que ver Con la expiación La expiación Y la redención Eso Claro ¿Y cómo lees Esa parte Para compartir Otra vez La pantalla Estamos hablando De ese Acá En esta parte Claro Yo La interpreto Un poco Como Es el Sálvanos Del mal ¿No? Que De alguna manera Como Va Al hecho De Pienso Que puede ir Como al lado Del pecado ¿No? Por ende Del castigo Sí Entonces Por eso Te decía Que Pienso Un poco En En la justicia A partir De este Perdón O de esta Forma De perdonar La propia Culpa O sea La culpa Del derecho De hacer Al cuerpo Culpable Es una buena Manera De Cerrar La semana Pensar En las Formas Retóricas O los Actos De De ¿Cómo se dice? Speech acts De habla Actos de habla Actos de habla Con lo que Benjamin Se ocupa Acá Acá tenemos Un Prayer Un rezo Un rezo Un rezo Y en Estas notas Benjamin Supo Pero no Sabes Si está Si Quiere decir Que es algo Bueno O algo Malo Es muy Difícil En las Notas De Benjamin Eso es un Ejemplo De lo que Vino Antes O es Algo Que se Quiere De lo Que se Quiere No Olvidar Para Poder Criticarlo Cuestionable No Hablamos De Responsibilidad Por El Mundo Que nos Protege Del futuro Hay una justicia A venir Que Nos cae Encima Y siempre Cae encima Del cuerpo Físico Nos mata Al final Es la idea Del juicio Final Nos Morimos Tenemos que Morir Para llegar A la justicia Y si Tenemos una Justicia Queremos Una justicia Para la que No tenemos Que morirnos Hay que pensar De otra Manera Entonces Si el rezo Para La justicia Es Un rezo Que quiere Que algo Extraño Nos viene A salvar No puede Ser Pero Por otro lado No está Lo que Él Interpreta Del rezo No es Que Quiere Que la justicia Venga Al contrario Quiere Que El mal Se va Se vaya ¿No? Y eso Por ahí Se puede leer Como un rezo Justo Digamos Porque Porque no dice Lo que Tiene Que Pasar Solo No dice Que Tenemos que Morir Para que El bien Nos Llega Claro Pero El rezo También Es Es Parte Del Modo De Redención De Cora De la banda De Cora ¿No? Porque Acuérdate que Doña Bendice O en el fragmento Que aparece ahí ¿No? La gente reza Por la banda Por la banda De Cora Y por eso Se salvan ¿No? No sé No entiendo Alguien tiene Una idea Cómo Vincular Dos Igual Un rezo Para La condición Del Zustand Justa Del mundo No es decir Rezo Para que Dios Venga A juzgarnos ¿No? Una condición Justa Es muy Distinto Que un juicio Debe ser Más Como El humor Que como El chiste Como dijo Andrés Una condición Lúdica En vez De un Como un castigo Como es un chiste ¿No? Bueno En el ensayo Hay Otra forma Que es El mandamiento ¿No? Y podemos hablar De eso En qué Qué fuerza Del lenguaje Tenemos que Adelantar Para ser justo Para ser Responsable Al mundo Y él En su Lectura Su lectura Rebelde De la Biblia Llega Al mandamiento ¿No? El mandamiento Es justo En sí Porque no Requiere castigo Si no lo sigues Puedes Puedes Seguirlo Pero es una Decisión Y eso Es más Más cerca A la Responsibilidad Que Al Deber O a la Culpa Yo creo Que hay que Dejarlo ahí ¿No? Porque es donde Empezamos Vanesa Vanesa Hay que Hay que Desbloquear Vanesa Govens Listo ¿Y ahora sí? Sí Gracias Una pregunta Una pregunta No sé Sobre este rezo Mientras seguimos Aquí rapidísimo El Sea tu reino No está en el Padre nuestro Que yo Conozco Por lo menos Y no está En el Fatal Es otra No miren La nota Dicen que es Matthew 6 9 O Luke 11 2 And Don't lead us Not into Temptation Que no Pero eso Empieza así ¿No? Sí empieza así Pero no Esa Es el Sea tu reino Y me llama la atención ¿No? El subjuntivo Y el Das like Verde O sea Es como Toca sobre lo que Estabas mencionando O sea Lo que ya está El reino ya está Hasta cierto punto ¿No? Sí No es lo que viene Y es curioso Porque no O sea Si estamos hablando Del ruego Del padre Nuestro El rezo Entonces no estamos Necesariamente hablando De De la cita O es una cita Extraña Porque Lo que reza Uno Como Como cristiano O sea No es esa línea Es otra cosa ¿No? Es Es la experiencia De la iglesia De Jesús No el rezo En sí Si el rezo Está experimentado Como algo Que se hace Una Integración De fuerzas Es justo En sí O es la idea Por lo menos De Benjamin Y su interés En la religión También Vanessa Sí Una vez que Apretas mute Abrirías Vanessa Gabbens Otra vez El micrófono Muy bien Perdón Perdón No sabía que se Ahora Dejalo abierto No es que justo Estaba pensando En este acto De habla ¿No? Que es el ruego Y esto que decías Antes Paul Del trabajo Que Benjamin Hace Sobre Sobre todas Las formas Culturales ¿No? Y el ruego Siendo una Una de ellas O sea El rezo Perdón El rezo Siendo una de ellas ¿No? Como Como para mostrar O sea Lo que De cierto modo Va más allá De la esfera Del derecho Y está ahí Ahí mismo Entonces No sé Es una forma De leer el momento Hay todo un trabajo Benjaminiano De leer De nuevo La Biblia Él lo hizo En Mentiras ¿No? En momentos Muy Abreviados Pero Puede haber Como puede haber De Benjamin En muchas disciplinas Un renacimiento Puede haber Un renacimiento Benjaminiano Estudios De la Biblia Si alguien quiere Willy 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 Tire Sí Una cosa que conversamos En el Taller Sobre Sobre la justicia Sobre los párrafos finales Del ensayo Y De las distintas Traducciones Pero toda la del inglés Y la Y la de Pablo Tenía que ver Con esta última cosa Que estaba Tocando Esto de mantener La raya ¿No? Creo Me gustaría ligarlo Con eso La conversación ¿No? Ahí Elizabeth Tenía Tenía una O sea Tenía una cierta Lectura Muy dubitativa Todos teníamos Nosotros no sabíamos Mucho que hacer Digamos ¿No? Pero Era un punto ¿No? Entonces Esto de Avenir ¿No? De mantener La raya Catalina No es Avenir ¿No? Es No venir No venir Sí No venir Sí No venir Es muy El contrario De lo que Sí Pero Pero No es Y el Heideggerianismo Bueno No venir Pero es un No venir Avenir Por ejemplo O sea Hay algo de Avenir En ese No venir O sea Es un Pero el punto Era Saquemos El avenir Y dejemos Simplemente Mantener A raya Catalina Nombraba La cuestión De la demora Ahí puede Aparecer Algo Digamos De la Estera Aunque También Es una Palabra Complicada Yo sé No Porque Puede Meter Una Tecnología Pero El punto Era este ¿No? Creo Y Elisa Puede Corregir Digamos Porque no Quiero ponerle Pero era ¿En qué sentido Pende? ¿No? ¿En qué sentido La justicia Pende? Porque Claro De una manera Por un lado Se leía Este Pender De la justicia Como algo Que Bueno Que se le atribuía Entre comillas A ella ¿No? La justicia Pende Y por otro Lado Más bien La figura Al menos A mí me parecía Que lo que ocurría Es que Deja Produce Una epogé Digamos ¿No? Más bien Es la epogé Del mundo Y de ese mundo Culpable Y en ese sentido Lo deja Lo deja pendiente Lo suspende Es más bien Como una operación De dejar el mundo En suspenso Más que Ella misma Penda ¿No? Entonces su Su performance El acontecimiento De la justicia No es Si ¿No? No es que ella Acontezca Sino que Acontece El dejar El dejar En suspenso Ese cajón ¿No? Casi Cerrado De la culpa Si vamos Por ahí Digamos ¿No? Porque también Podría ser Bueno En fin Habría otras maneras Habría otras Otra genealogía De la moral No solamente La de la culpa ¿No? Pensaba En algún momento Porque lo nombró Pablo ¿No? Cuando metió La cosa De diógenes El desvergonzado De diógenes Justamente La vergüenza ¿No? Y la vía Más freudiana De la moral ¿No? Justamente Con la vergüenza Pero en todo caso Para no desviarse Esa cosa Más bien Dejar pendiente ¿No? Dejar en suspenso Esa es Esa es Su performance ¿No? La performance En el texto De la justicia ¿No? Sí Bueno Lesó Las ideas De Husserl En 1913 Benjamin Por primera vez Entonces Tenía La idea De la época Ya Presente Aunque no No habla De esto Acá Pero sí Es una manera De ver Lo que hace Con To ward off Pero también Es un acto Como De religión Pagana ¿No? To ward off The gods Dejar Los dioses Ahí Distante Claro Mantener a raya Los dioses ¿No? Mantener A raya Qué buena frase Me encanta Lo ve Como un acto El acto El acto Moral Principal ¿No? Entonces Es postergar La justicia De Dios Puse en el chat Una cita Del ensayo Sobre Carl Krauss Zerstörung Es una nota Para el ensayo Zerstörung Als das Walten Der Gerechtigkeit Acá tenemos El tema De gewalt Otra vez Destrucción Como el El Dirigir De la justicia Que la justicia Cuando la justicia Reina Que ese Es un tema Que por ejemplo Discutíamos Porque En inglés La traducción De Por ejemplo Pal Tende En el final Del ensayo Para una crítica De la violencia Se tradujo Como Pending Violence Entonces Era interesante Porque planteaba Un poco La idea De esta Violencia Divina Pendiente O A raya A raya Límite Cierto Entonces Es interesante Igual El modo De traducción Que en español Por ejemplo Se traducía Mucho Por la soberana O la reinante Bueno Voy a confesar No es una confesión Porque no tiene que ver Conmigo Pero Hubo Violencia Entre Los Traductores Un poco Y no sé De quién Surgió La palabra Pending Si de Peter O de Julia No Corrió Sangre ¿Cómo? No Espero que no Pero De lo que dice Uno Hay un Hay problemas Entonces No sé Si la traducción Del texto Lo que Es muy Importante Acá Es la Introducción De Fenves En este libro Que estamos Más o menos Comentando ¿No? El libro La edición Crítica Es la Introducción De Fenves Las notas Que escribió Fenves Y los fragmentos Y las otras Fuentes La traducción No estoy seguro No es Depende Pero claro Porque acá La comparación Es entre Verwaltete Y quieren Quieren dejar A la vista Ese contrasto Verwaltete Un Valtende Gewalt Entonces Verwaltete Gewalt Significa Algo como Expended Ya Hecho Ya Y entonces Para mantener La comparación Pusieron Pending Valtende Pero es Interesante Porque en algún Punto Uno podría Pensar Que al Traducirlo Por una Violencia Pendiente O sea Que no Está Nunca Consumada ¿No? Eso Me parece Que es Interesante Pensar Que el Derecho No tiene La posibilidad De Consumación De cualquier Tipo De Violencia Porque hay una Que está Pendiente Siempre Son como Interpretaciones ¿No? Pero Bueno Yo diría eso Lo que yo Escucho En el Alemán Es En Valtende Die Valtende Significa Lo que está En poder Ahora Como el Rey Der Valtende König Es El Rey Del Momento Significa Que va a Haber Otros Para Mí Es Eso Pending Es Un Una Mala Traducción Para Mí En Inglés No Sé Pero Perdón Si Entonces Esa Esa Última Frase Si Si Remite A lo Que está En poder En el Poder Ahora Parece Excluir La Justicia En la Medida En que Benjamin En algún Pasaje Muy Clave Del Texto Ha Justamente Pensado Que esa Relación Entre Poder Y Derecho Es una Relación Constitutiva Y Justamente Una Relación Que parece Dejar Fuera En otro Sentido La Justicia Claro Pero No es Poder En sentido De Violencia O De una Fuerza Que uno Puede Ejercitar Sobre Otro Val 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 Significa En juego Ah Holding Sway No sé Cómo Sería Eso Pero es Como la Interpretación Que Que nos Contiene El mundo Que nos Tiene Entonces Es Precisamente Análogo Al Mundo Existente La Cuestión Es Qué Fuerza Divina Puede Haber Para Instaurar Otro Mundo Pero No se Logra A través De Actos De Violencia Tampoco Es Un Mundo Natural Que va A Existir Por Siempre Es La Interpretación Que Reina El Vencedor Del Momento Pero No No Tiene Objeto Del Vencimiento De La Victoria En El De La Genealogía De Nietzsche Digo Claro Es Lo que Ha Vencido Perdón Paralelo Al Sistema De Fuerzas De Unger Son Fuerzas Particulares Mis Necesidades Tus Necesidades Mis Poderes Tus Poderes Pero Es En Un Una Coordinación Desde Antes Bueno Empezamos Con La Cuestión De La Justicia Sabemos Que Hay un Concepto Malo Évil De La Justicia Que Coincide Con La Muerte De Todos Y Hay un Concepto Que Quiere Servizar Que Es La Condición Del Mundo Existente Que Si No Aparece Sin Un Trabajo De Sacar El Futuro Para Mí De Mantener La Raya El Futuro Ya Estamos Acercándonos Al Futuro Ahora Me parece Al Futuro De No Se Que Ya Llegó Llegó El Futuro Espero Que Hayan Disfrutido Un Poco De La Lectura Microscópico Y Del Trabajo De Insecto Que Hicimos Bueno Cerramos Entonces No sé Muchas Gracias Por Por El Seminario Por La Conversación Por Las Muchas Aperturas De Cosas Que Quedan Ahí Abiertas ¿No? Y Y Me Imagino Que De Muy Distintas Maneras ¿No? Para Para Los Que Estamos Los Que Hemos Estado Las Que Hemos Estado En el Seminario También Bueno Muchas Gracias Elizabeth Y Bueno Paul En Un Momento Lo Dijo En Esta Sesión ¿No? Empezar Es Todo ¿No? Entonces Bueno Esa 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 Con el Seminario y con Bueno Por lo Menos Para Mí Creo Que En General Muy Buen Un Muy Buen Seminario En En Esa Que Queda Todo Ahí Abierto ¿No? O Abriéndose Y Bueno Gracias A Toda La Gente Que Vino Que Ha Venido Sí Gracias A Todos Y Todas Y Especialmente Alizabeth Otra Vez Por Salvarme Muchas Veces Alizabeth Sos La Justicia Existente De Este Seminario Ya Parece Que Hace Un Placer De Verdad Igualmente Y Muchas Gracias Por El Seminario Ha Estado Realmente Muy Notable Espero Vernos Cara A Cara En Un Momento Para Seguir Conversando Gracias Alexis También Alexis Muchas Gracias Por Los Textos